Amanecer, poema de Nora Lange En el corazón de cada árbol se ha estremecido la medianoche. La noche se desmenuza en lenta procesión de niebla. Todas las tardes terminan su cansancio. Los letreros luminosos duermen en el asombro de sus colores y anticipan la contemplación de cada pobre. En toda esquina vigila el sueño y es tu recuerdo la única pena que humilla la altivez de las aceras. Lejos el primer mendigo traiciona el portal donde ha dormido y la ciudad se abre como una carta para decirnos la sorpresa de sus calles.